Tú pregúntame, yo te contesto. Me llegaron a comentar que había un triángulo amoroso entre Frida Kahlo, María Félix y Diego Rivera. Después de esta entrevista me van a decir, ya está manchando la imagen de ella. Ah, pues al día siguiente, ¿qué pasa? María Félix embrujaba a los hombres y tenía un pacto satánico por lo que se que iba. Estamos hablando del actor Juno Becker, que también es de tu sangre. Entre la familia también lo sabíamos que sí era gay, era homosexual. También Frida Sofía, pues quiere tener el apellido Félix. Pues que se case conmigo, yo le doy el apellido, ¿no? El día de hoy, como ustedes saben, a mí me gusta llegar al punto de la información, de la investigación y por supuesto de qué ha sucedido en cuestión de la vida de la diva, de la doña María Félix. Me encuentro con Alfredo Félix. Sí, amiguita, muchas gracias por la invitación y gracias por los halagos. Por eso es que decidí tener esta charla, porque a mí me gustaría que tú nos dijeras la verdad. Tú pregúntame, yo te contesto. El sobrino nieto de Félix, Alfredo Félix, afirma que Frida Kahlo, su esposo Diego Rivera y María Félix tuvieron un triángulo amoroso cuando la doña vivió en su casa. Pero precisamente ahorita que estamos viendo a Frida Kahlo, me llegaron a comentar que había un triángulo amoroso entre Frida Kahlo, María Félix y Diego Rivera. Así es. Inclusive entre la familia, que ya sabemos, y gente allegada a Diego, a Frida y María, me comentó que sí, es verdad. O sea, María era pareja de... Bueno, ¿cómo se le puede decir? Amiga muy íntima de Frida Kahlo y de Diego Rivera, ¿no? Inclusive ya ves que María también llegó a vivir en la casa de Alta Vista de Diego y de Frida. Pues ahí es donde hacían sus pachangas bien padres. Después de esta entrevista me van a decir, ya está manchando la imagen de ella, pero tampoco hay que ser tan persinados. Ella tampoco era una mujer persinada y además era adelantada a su época. Como un orgullo también, ¿no? Pues qué padre se metió con Frida Kahlo. Pues sí, histórico. ¿Quién, quién, quién? No, y aparte le dolió mucho su muerte. O sea, ella lo contó que le dolía mucho su muerte. Inclusive ella había ido a París cuando regresó, ya no la alcanzó a ver. Entonces Diego Rivera le dijo, Frida quería que te diera esto, que eran las cartas que ellos escribían. Y se me dolió tanto la muerte de Frida que prefiero quedarme con la imagen de la última vez que la vi. Que gracias a ella, la Ciudad de México tiene el metro. No sé si alguien sepa, ¿no? Eso de la historia de que gracias a ella se empezó lo del metro, yo escuchaba una entrevista que tú habías dado acerca de ese tema. Sí, de ese tema. Sí, es algo que no saben y que dicen, ay, pues, por ejemplo, en un programa de televisión, que no te voy a decir que es por cable, yo dije eso, o sea, María ha hecho mucho por México, más que el míster aquí atrás de nosotros. O sea, ella fue ícono, ¿no? Mira, Frida Kahlo, ella fue ícono de México por el arte, fue conocida, pero María, o sea, María fue conocida por lo que hizo México. O sea, pues, ella ayudó a construir el metro. A Alex Berger, el empresario francés, le dijo, María le decía a Alex, cómo me encantaría que México fuera igual de cosmopolita como París. Entonces le dijo, pues, te tengo un regalo, así tal cual, le voy a construir a tu ciudad un metro. Esa fue una de las cosas que hizo. La otra cosa, habían movido a la Diana, a la Diana Cazadora, de aquí de Reforma, ella hizo que la volvieran a traer. Inclusive el cuerpo de la Diana es el cuerpo de María. ¿Es en serio? Sí. Se inspiraron en el cuerpo de María Félix. Ponle, o sea, ponle un poco de observación a la estatua y es María. ¡Wow! Eso sí lo sabía, ¿eh? Son cosas que nadie sabe. Se sabe que la familia Félix destacaba por el fuerte carácter y su indiscutible belleza, pero también por su libertad de amar, pues Alfredo también confirmó que aquí que Félix, el hijo de María Félix, le gustaban los hombres, justo como los medios de comunicación decían. Tristemente, la doña nunca lo aceptó como su hijo, pues se rumoraba que su mamá tenía malos tratos físicos hacia él. Después del fallecimiento de su hijo, se llegó a comentar mucho también la inclinación y orientación sexual de su hijo, que si era gay, que si era homosexual, tal cual, ¿no? Eso que tanto se sabe, en realidad sí, sí, este, el hijo de María Félix tenía una inclinación hacia los hombres, que les gustaba. Sí, o sea, entre la familia también lo sabíamos que sí era gay, era homosexual. Yo digo que era bisexual. No se limita, no, es que, porque hay que limitarse. Sí, claro. ¿Verdad? Uno, el ser humano debe admirar la belleza, tanto femenina y masculina, y hay que probarla. Entonces, mira, o sea, si fue feliz amando a un hombre o a una mujer, pues qué bueno, o sea, no nos debe de importar, ¿no? Aguantó mucho en cuestión de, con una competencia con su madre. O sea, no lo dejaba a hacer lo que él quería, él quería ser actor también. Pues aparte, el distanciamiento no tenía su papá, no tenía su mamá, ver a sus compañeros de escuela, que se iban con sus familias en las festividades, ¿no? Con Navidad y todo eso, y él se quedaba en el internado. Y fue así de que, mamá, voy a pasar Navidad aquí contigo. Y le llevo una carta, no puedo, estoy trabajando. Mamá, vas a venir a verme, no puedo, estoy trabajando. Entonces imagínate ese sentimiento de un niño tratar de ver a su mamá, que fue su reina, su admiración, o sea, fue su fan número uno, o sea, tan cerca, pero también a la vez tan lejos, ¿no? Es una relación, pues pudo haber sido un poco tóxica. La Félix decidió dejar su herencia a Luis Martínez, quien era su chofer de confianza. Él se quedó con el derecho de imagen y las propiedades, incluyendo los objetos que están dentro de ella, misma que fue vendiendo con el pasar del tiempo. Pero fíjate que, yo creo que la mayor herencia que nos ha dejado María Félix, pues ha sido un legado en cuestión de su trayectoria, ¿no? Que la seguimos recordando, sus películas, su presencia, pero definitivamente de pronto nos causa un poco de conflicto saber que era un hermano y que la herencia no haya sido para la familia. Como familia, ¿ustedes cómo lo toman? ¿Cómo lo ven? Pues mira, en cuestión de la herencia, a nosotros no nos causó ningún conflicto. De hecho, el hermano que sigue vivo, que es un Benjamín, él fue el que hizo la exhumación del cuerpo para ver si no murió envenenada o la mataron o algo, ¿no? Y pues mira, la familia en cuestión de la herencia estamos conscientes que el señor Luis Martínez de Anda cuidó de ella, recibió muchos golpes de María hacia él. Inclusive me contaron que María le daba bastonazos para que se apurara, ¿no? Mira, tantas humillaciones, tanto aguantarle, yo creo que no se lo esperaba que él iba a ser heredero, ¿no? Toda la familia, dice, pues muy merecido. O sea, lo tomaron para bien. Sí, o sea, en ningún momento, obviamente, pues el amarillismo de aquel tiempo decía que la familia está en contra, que queríamos demandar a Luis Martínez, pero no, o sea, merecido tiene, o sea, que se lo haya dado. Pues mira, su hijo ya se había muerto, mi tío Quique ya había muerto, pues no tenía a quien. Pero otra cosa que no lo ha sabido aprovechar y que lo ha tirado todo al caño es otra cosa, ¿verdad? Que no estamos de acuerdo. El nombre de María Félix ya se vendió como tal. Lo vendió, precisamente, él ya no tiene derechos de la marca, podríamos decirlo así. Se lo vendió, bueno, se lo compró al señor que compró la casa de las tortugas de Cuernavaca, el señor Walter. Pero cuando hablamos de herencia, nosotros decimos, bueno, seguramente la doña María Félix dejó una gran herencia. ¿Se sabe cuánto dejó de herencia? A Luis Martínez de Anda solamente le dejó propiedades y lo que había dentro de las propiedades, más aparte también, pues, los derechos, ¿no?, de imagen. Pero, así como tal, una cifra de dinero, yo creo que no, porque era muy, muy poca. O sea, ya María, había malbaratado el dinero que le dejó su exesposo Alex Berguer, ¿no? Entonces, es algo que nadie sabe. Entonces, ahora, lo que tú me estás diciendo es que no estaba en su mejor momento económicamente, sin embargo, ella tenía mucho dinero en especie. Exacto. O sea, mucho dinero de joyas, cuadros y todo, aunque económicamente ella ya no tuviera a lo mejor un respaldo de un banco, donde hubiera, lo que llegáramos a imaginar, que a lo mejor tenía millones de pesos, de dólares. No, lo tuvo en su momento, pero obviamente en ese tiempo, pues ya no tenía los millones como antes. Hace tiempo, los medios de comunicación afirmaban que la actriz hechizaba y le hacía brujería a los hombres para mantenerlos, pero ese rumor nació cuando en una ocasión Alfredo dijo en una entrevista que su tía abuela María Félix era tan bella que hechizaba a todos con solo verle los ojos. Sin embargo, también reveló que como el linaje Félix es proveniente del pueblo Yaqui de Sonora, en donde se tienen las costumbres de practicar la magia y que incluso la doña usaba plata para protegerse de la magia negra. O sea, todo salió por una entrevista que después dijeron que se malinterpretó. O sea, yo dije que María tenía magia en la mirada y embrujaba a los hombres con su mirada. Ah, pues al día siguiente ¿qué pasa? María Félix embrujaba a los hombres y tenía un pacto satánico con los de que iba. Venimos de sangre Yaqui, magia Yaqui. Yo también tengo mis cosas. Es una tribu en Sonora. Sí, es una tribu en Sonora, una sonora. Entonces, imagínate, María lo que hacía para protegerse de las brujerías llevaba mucha plata porque la plata te protege de la magia negra o de cualquier envidia y todo. Entonces, ella siempre llevaba sus cubiertos de plata por si le echaban algo a la comida o algo y comía con sus propios cubiertos. Hechos de plata sonorense de Álamos. Quienes forman parte de la familia Félix es el actor Cuno Becker que es nieto de un hermano de María, también la hija de Alejandra Guzmán Frida Sofía que es ahijada de la doña ya que era íntima amiga de su abuela paterna. Yo sé que de repente Alfredo te topas como con esta situación de que pues tú expresas tal cual la vida pero de pronto los familiares estamos hablando del actor Cuno Becker que también es de tu sangre son de la misma sangre sin embargo pues él no no quiere dar a conocer que realmente son familia. No solamente lo digo yo sino hasta mi familia mis propios tíos precisamente los vi la semana pasada y estábamos platicando de eso ese primo tuyo porque así me dicen ese primo tuyo pues está mal de la cabeza porque me bloquea me desbloquea de repente me habla de repente sí ya no sé nada de ellos pero fíjate lo que son las cosas yo lo admiraba sin saber que era mi familia. O sea tú lo veías actuando y te gustaba lo que veías Sí o sea yo a mí me encantaban sus películas de Wall y todo eso y yo decía mira qué padre y después de ver esta tan gran decepción de persona tú tienes una idea de alguien que dices wow pero de repente hace algo y todo mira todo se desmorona y dices qué lástima ¿no? No hay familiares a lo mejor de sangre pero sí hay familiares reconocidos como en el caso de Frida Sofía que sí sabemos que ella es su madrina es María Félix hay imágenes hay fotos y ahí sí hay una relación como tal Mira María era muy amiga de Estela Moctezuma que es la abuela de Frida Sofía Ajá bueno ajá el papá de Frida y pues María nunca bautizó a nadie ni nada y Estela le dijo por favor sé madrina de mi primera nieta También Frida Sofía pues quiere tener el apellido Félix porque dice yo me deslindo ya mi familia y pues yo quiero ser Félix Pues mira yo inclusive en una entrevista me habían preguntado que sí que opinaba de que Frida se quería cambiar el Félix y le dije pues no hay ningún problema o sea pues es su madrina ahora si quiere que sea oficial o públicamente pues que se case conmigo yo le doy el apellido y ya pues ahí vamos estamos en pláticas todavía estamos preparando la boda yo quedé en ir a ver la Miami entonces ahora ya no van a ver próximamente va a haber un encuentro va a haber boda nos invitas a la boda ahí nos invitan a la boda aunque sea de Las Vegas pero nos invitan que impresionante amigos seguramente ustedes se quedaron así con el ojo cuadrado igual que yo estaré leyendo sus comentarios Alfredo muchísimas gracias realmente disfruté muchísimo este café yo también esta charla esta plática y que lo disfruté de una manera porque yo pude haber investigado en cualquier lugar pero que mejor que tú me lo contaras porque sé que traes la sangre Félix porque sé sé lo mucho que significa para ti en tu vida y que también por supuesto la gente pues sepa la realidad sí o sea las cosas como son o sea yo siempre he dicho eso las cosas como son y si la gente la gente tiene derecho a saber la verdad ¿no? y además la verdad te libera entonces pues ahí les van mis verdades así es y para que sepan la verdad también a través de tus redes sociales ¿cómo estás en redes sociales? soy Félix Oficial ahí me pueden seguir y escribirme yo les mando muchos besos y mucho amor a todo mundo que venga y se me acerque y además si son admiradores de mi tía ¿por qué no? así es todos los admiradores los club de fans que hay muchísimos de diferentes generaciones de diferentes generaciones pasadas y actuales y las futuras así es y las futuras todavía así es y pues yo también lo hago con mucho cariño mucha admiración a una gran mujer y por supuesto para mí es estoy muy contenta de conocerte de estar platicando contigo y espero que se repita porque esto podríamos estar segunda parte si quieren segunda parte ya saben díganla Dulce porque todavía hay más segunda parte en Miami en Miami segunda parte en Miami ya cumplida Sofía amigos estaré leyendo sus comentarios muchísimas gracias yo soy su amiga Dulce Gypsy les mandamos muchísimos besos y los espero en el próximo video adiós suscríbete Gracias por ver el video.